Una residencia realmente importante, importante por su significación. Esta es la residencia del Presidente de la República, pero fue durante mucho tiempo una obra de arquitectura realmente valiosa, ubicada en el Prado de Montevideo, con un jardín realmente espectacular. Y es una obra de comienzos del siglo XX, obra realizada para la familia Feinlerena, por parte del arquitecto Juan María Obriot, que luego tendrá una serie de importantes transformaciones, transformaciones que hacen a su imagen exterior, pero seguirá siempre siendo una vivienda tipo villa, es decir, rodeada por el verde, y con una carga de diseño realmente importante, como la que estamos viendo aquí, en esta magnífica escalera imperial, en unos tratamientos de pisos realmente muy buenos, con detalles de carpintería también excepcionales. Es una importante obra, un importante ejemplo de nuestra arquitectura, y por lo tanto de nuestro patrimonio. ¿Desde cuándo la casa permaneció cerrada al público? La vivienda ha permanecido cerrada al público, yo diría hace más de 10 años, comenzó a abrirse en el segundo periodo del presidente Sanguinetti, y bueno, el cierre no nos permitió ver esta pieza durante un largo tiempo, que por suerte estamos recuperando para su socialización, su exposición al público.